Las amarguras no duran, las cosas feas no estarán, solo el amor nos cura. Nos enseñaste a no llorar, aunque nos tape el agua, no diste luz para seguir, amor aunque nunca falla. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del alma, viaje que busca eternidad, para que estés en calma. Pero la pucha ha hecho querido, quédate a tocar conmigo, yo era mi parche del tambor, yo era mi parche del tambor, yo era mi parche del tambor. Quedaron quietas tus manos, mi diablo se te despidió, pero hubo fiesta en el barrio. Lo que nos duele pasará, las amarguras no duran, las cosas feas no estarán, solo el amor nos cura. Nos enseñaste a no llorar, aunque nos tape el agua, no diste luz para seguir, amor aunque nunca falla. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del alma, viaje que busca eternidad, para que estés en calma. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del alma, viaje que busca eternidad, para que estés en calma. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del alma, viaje que busca eternidad, para que estés en calma. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. Faro de luz contra la maldad, repite agudo del tambor. No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides